Me despierto en la mañana y hace mucho calor Nada me preocupa, solo quiero tu amor Porque el verano llegó música a playa y el sol Ya comenzamos la fiesta y perderemos el control La chica tica, media loquita Me da unos besos que me sacan del planeta Verla dormida, ay tan bonita Te juro que hoy no quiero trabajar Dime mujer, eres un sueño irreal Y tu perfume natural Se me grabó en la cabeza, te canto aquí otra pieza Pero que mujer tan bella eres tú Y esa carita de una princesa Debo admitir que yo caí como una presa Tu cinturita de Costa Rica Está más rica que la palta y sopa te cae Dime mujer, eres un sueño irreal Y tu perfume natural Se me grabó en la cabeza, te canto aquí otra pieza Pero que mujer tan bella eres tú Y yo que andaba por la vida siempre en busca de amor Nunca me imaginé que encontraría tu sabor Y es que tú llegas a mí como las olas y el sol Todo el paraíso me lo da tu corazón Toda la playa eres tú, el sol inmenso Eres tú y en la cabaña estima el árbol No vamos a refugiar porque el verano Llegó el humo, ya se salió Pero son solo nuestros cuerpos que están portando vapor Y si bailamos los dos el mundo ya se acabó Todos los cantantes te piden tu bendición Porque esta noche es el show y perderemos el control Vamos pa' la arena para hacernos el amor Pero que mujer tan bella eres tú Oh-oh-oh-oh-ohh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.